La Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer fue fundada en el año 1979 siendo la primera universidad privada que incursionó con carreras en el área de salud y que por más de cuatro décadas ha preparado a grandes profesionales con historias de éxito. Hola, mi nombre es Fátima Cruz y este es el segundo capítulo de nuestro proyecto Yo Construyo Mi Futuro. Este día conoceremos un poco más acerca de la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer. Te invito a que me acompañes en la siguiente nota. La Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer tiene como misión formar profesionales con excelencia académica y calidad humana, impartiéndoles una educación integral que los disponga a aprender y compartir conocimientos de vanguardia contribuyendo a la evolución de la sociedad. Y por más de cuatro décadas la USAM ha creado una trayectoria que se le identifica en la forma de ofrecer educación superior a estudiantes con diversos intereses profesionales y perspectivas educativas, pero con un mismo objetivo, convertirse en profesionales ganadores. En esta ocasión me acompaña la licenciada Gracia Sandoval, quien es gerente de comunicaciones de la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer. Licenciada, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conversar un poco sobre la USAM. Muchísimas gracias. Para iniciar, me gustaría que nos comentara un poco acerca de la oferta académica con la que cuenta la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer. ¿Con cuántas carreras cuentan ustedes? ¿En cuántas facultades está dividida la universidad? Y todo lo necesario para que nuestros chicos puedan estudiar acá también. Muy bien, la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer cuenta con seis facultades. Cuatro de ellas son en el área de la salud o están dirigidas al área de la salud, una al área jurídica y una más al área empresarial. ¿Verdad? Dentro del doctorado en medicina y la licenciatura en enfermería se ubican en la facultad de medicina. Luego la facultad de química y farmacia, pues tiene una sola carrera, la licenciatura en química y farmacia. Luego medicina veterinaria y zootecnia, que tiene la licenciatura también en medicina veterinaria y zootecnia y el doctorado en cirugía dental, que posee la carrera de cirugía dental como tal. En el área del derecho, la carrera es licenciatura en ciencias jurídicas y en el área empresarial es donde tenemos una gama mucho más variada de carreras, pues porque el área empresarial realmente se presta para poder avanzar, ahondar un poquito en todo eso. Ahí tenemos administración de empresas, contaduría pública, mercadeo, comunicaciones, publicidad y por supuesto técnicos en el área de computación y también ingeniería y licenciaturas. Excelente. Tienen diferentes opciones para que nuestros chicos puedan continuar con sus estudios de educación superior y no solamente los jóvenes que están próximos a graduarse de bachillerato, sino cualquier persona que quiera continuar con su educación superior también. Ahora, quisiéramos que nos comentara un poco acerca del proceso de inscripción, porque sabemos que estamos próximos a iniciar el ciclo 01 en el año 2024. Así que coméntenos un poco sobre cómo será este proceso para todas aquellas personas que quieran ser parte de la USAM. De hecho, nuestro periodo de inscripción inició el 15 de agosto, ya como tal para el ciclo 01 2024. Para que puedan ingresar a la universidad, deben acercarse a la unidad de nuevo ingreso, adquirir su proceso de admisión. Nuestro proceso de admisión incluye ya el curso preuniversitario, que es un requisito que deben cumplir porque nosotros no tenemos un examen de admisión. Entonces, en el curso preuniversitario, nosotros tenemos la oportunidad de conocer a los aspirantes y mostrarles toda la gama de servicios, nuestra metodología, conocer las carreras un poco más, etcétera. Todo este proceso tiene un costo de 22 dólares, ¿verdad? Tanto el curso como el proceso de admisión, la papelería, que ya no es tanto una papelería. Nosotros entregamos una USB donde viene toda la información que ellos completan y ya pueden ingresar a la universidad. Luego del curso pre-U ya pueden matricularse, ¿verdad? Pasan ese curso, entran nuevamente a la unidad de nuevo ingreso y ya pueden matricularse en la carrera que ellos hayan escogido. Excelente. Nos platicaba un poco acerca del costo que tiene este curso, nos estaba comentando anteriormente. Ahora quisiéramos profundizar un poco más en el tema de los aranceles, más o menos cómo están los costos de cada carrera, si tienen alguna diferencia y todo este proceso. Las carreras en el área de la salud son un poquito más elevadas, tienen un costo un poco más alto. Las matrículas de todas las áreas de salud son de 225 dólares y las mensualidades mínimas son de 125. Ahora, con el tema de enfermería, ahí sí es un poco más bajo, cuesta 70 dólares la cuota mínima, pero luego todas sí son un poco más altas, pero sí la matrícula se mantiene siempre para ahí, en 225. En el área empresarial y en el área jurídica los costos son más bajos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el tipo de estudio, de prácticas que hacen, que en el área de la salud, dentro de la matrícula, usted ya lleva el costo de carné, el costo de insumos, el costo de laboratorios, el costo de exámenes, entonces puede ser un poco más bajo en el área empresarial y jurídica. En el área jurídica y empresarial la cuota mínima para las carreras que son semipresenciales son 60 dólares. Le digo esto porque hay algunas carreras en el área empresarial que son no presenciales, ¿verdad? Y esas tienen un costo de 75 dólares la cuota mínima. Y en el tema de matrícula, todas las matrículas para empresariales y jurídicas son de 125. Excelente. Dos veces al año. Excelente. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, sabemos también que los estudiantes que son parte de la Universidad Salvadoreña Masferrer cuentan con diferentes beneficios siendo parte de esta universidad. ¿Podría comentarnos un poco acerca de estos beneficios? De hecho, bueno, el tema de las becas es algo que le llama muchísimo la atención cuando están en bachillerato y desean continuar con sus estudios o incluso las personas que desean retomarlo aún cuando lo han dejado por algo de motivos. Las becas, tenemos tres tipos de becas, ¿verdad? Hay una beca que se dirige específicamente a los colegios que tienen un convenio especial con la universidad y hay unas becas que son académicas también dentro de la U que se ven con el tema de notas, ¿verdad? De acuerdo a las notas que usted trae, a su buena conducta y a un récord de participación en actividades dentro de su colegio, usted puede entrar a ese proceso y participa para que le entreguen las becas, las cuales se entregan en el ciclo 01, es decir, a inicio de año. Pero también tenemos becas que son internas, es decir, que si usted no logró tener una beca cuando iba a empezar la carrera, si usted ingresa y sus notas son buenas, usted puede ser seleccionado para ya estando dentro de la universidad tener una beca en cualquiera de las especialidades, ¿verdad? Y por supuesto, si sigue y mantiene su récord académico, puede finalizar la carrera perfectamente con una beca. Ese es uno de los beneficios. El tema de la movilidad estudiantil también, ¿verdad? Esto se ha fortalecido muchísimo en los últimos años y pues tenemos una serie de convenios que para los que quieran visitar nuestra página web, ¿verdad? www.usam.edu.esb. Pueden ver toda la gama de oportunidades que hay de cursar asignaturas en universidades extranjeras y le dan sus créditos acá, por supuesto, de cursar ciclos completos que pueden hacerlo ya sea desde aquí o pueden moverse al país donde está la otra universidad. De hecho, tenemos los últimos estudiantes que se fueron a este ciclo. Hay unos que se fueron para México y otros que están en Alemania, en el área de medicina. Entonces, eso depende mucho realmente de qué es lo que el estudiante quiera y el esfuerzo que haga para conseguir ser aceptado porque no solo es que nosotros lo propongamos, sino que la otra universidad también lo acepte. Esa parte es importante. Las movilidades, pues de hecho, tienen clases espejo donde comparten temas. Todas las carreras lo hacen con universidades extranjeras, tienen congresos donde comparten con otras universidades también. Entonces, digamos que aquí las fronteras se perdieron definitivamente y tenemos una movilidad muy grande en el tema de conocimientos. También, pues, el tema del estudio socioeconómico. Nuestra universidad tiene ese beneficio que todo el estudiante que entra, pues llena un formulario de estudio socioeconómico y eso facilita, pues, que la universidad maneje algunos parámetros en cuanto a cuotas y de acuerdo al nivel económico suyo puedan dar la cuota mínima o que le puedan asignar inclusive otro tipo de beneficio porque eso también existe. También nosotros tenemos una serie de convenios con instituciones, con empresas que benefician, por supuesto, a sus empleados, a los hijos de los empleados o inclusive al grupo familiar del empleado, ¿verdad? Que le dan la oportunidad de venir a estudiar y les exoneran matrículas, o sea, no pagan las matrículas, tienen cuotas mínimas y esto también lo pueden buscar en la página web para que vean cuáles empresas porque a veces el empleado no se da cuenta que su empresa está ahí y no aprovecha el beneficio. Entonces, pueden hacerlo también y entrar. Y las promociones que nosotros como universidad ya brindamos, donde, pues, si vienen dos hermanos, a veces vienen hasta tres en diferentes carreras, pues les quitan matrículas, pues les dejan cuotas mínimas para que ellos puedan de verdad continuar sus estudios y salir a la calle como unos buenos profesionales, definitivamente. Excelente. Definitivamente una gran opción para continuar con nuestros estudios de educación superior, así que esperamos que esta información sea muy valiosa para todos ustedes. Y ya para finalizar, me gustaría que nos compartiera las redes sociales de la Universidad Salvadoreña Alberto Máferrer para poder tener mayor información. Nos encuentran en cualquier red social como Usame El Salvador. Estamos en todas, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes que ustedes visitan normalmente. Ahí pueden encontrar publicidad nuestra, pueden encontrar datos curiosos de cosas que suceden acá en la universidad. Todo el tipo de actividades que nosotros hacemos que de alguna manera, pues, complementan el quehacer educativo. Aquí lo pueden ver también. Nuestros proyectos, etcétera. En las redes sociales se pueden dar gusto y a través de Usame El Salvador pueden informarse y estar al día con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Definitivamente vamos encantados con toda la información compartida. Esperamos poder seguir contando con su apoyo en diferentes proyectos y gracias por acompañarnos. Estamos abiertos para recibirles cuando ustedes quieran y pues, inscríbanse y vénganse a la Máferrer. Exactamente. Así que chicos, les dejamos un par de imágenes más de la Usame para que ustedes sigan enamorándose de esta universidad. ¡Vamos! Con una amplia infraestructura, la Usame cuenta con diferentes espacios como biblioteca virtual y física, cancha deportiva, teatro universitario y más, donde sus estudiantes, además de prepararse profesionalmente en sus carreras, también pueden desarrollar sus habilidades artísticas y deportivas, fomentando al mismo tiempo nuestra historia y cultura salvadoreña a través de diversas actividades y proyectos desarrollados a lo largo del ciclo académico. Y una de las principales características que podemos resaltar de esta institución es que sus estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica al instante todo lo aprendido teóricamente en sus carreras, ya que también tienen laboratorios y diferentes espacios especializados como clínica dental universitaria, clínica veterinaria, set de radio, entre otros, para que los jóvenes tengan su primer acercamiento y experiencia real acorde a su preparación académica. La Usame te espera con las puertas abiertas para que sigas construyendo tu futuro y yo te invito a que no te pierdas nuestro siguiente capítulo para conocer demás instituciones que te ayudarán a cumplir todos tus sueños. Hasta la próxima.